Música Ay, es tan tocable, tanta cosa, tanta tecnología, es como que... Música ¿Qué onda, chihuelos? Espero que estén muy bien, no saben lo... Estoy re mil emocionada, estoy re cebada mal, porque tipo, hoy es jueves, para que sepan, este video lo van a estar viendo el viernes, o sea mañana, o sea hoy para ustedes. Sí, bueno, estoy recontra mil emocionada, porque para la gente nueva del canal, yo hace 8 años, más o menos, por ahí, me dedicaba, ahí nació esta marca, esta marca tiene 8 años más o menos, nació ahí, porque me empecé a dedicar a pintar llantas, a hacer diseños copados en llantas, y me gustó mucho, y siempre me gustó el tema de pintar y todo eso, nunca me animé a pintar un auto completo, hasta que pinté mis 600 con plastidip, que malió sal, pero bueno, cosas que pasan. Pero me siento, ¿vieron cuando hacían algo antes? y después de los años lo vuelven a hacer, es como que estoy en mi salsa mafajara, o sea, estoy muy feliz de posta, es como que volví 8 años atrás. Nada, me hace, tipo, me trae recuerdos de cuando me compré el 600, y le compré esas llantas, y las pinté, tipo ese, tipo verde agua, que era el mismo color que tenía los cuadritos, antes. Les voy a poner una foto acá, y ahora es cuando ustedes me dicen, oh, déjalo como estaba, estaba re bonito, así, sí, estaba hermoso, pero no era mi estilo, mi estilo es así como hasta ahora. Y nada, y me trae muy lindos recuerdos posta, volver a pintar, me encanta, me encanta, me encanta. Y para los que no saben, les voy a dejar un video, porque hoy fui en la mañana a Bremen, que me dieron esto, que los voy a mostrar ahora, ya, rápido, no me quiero demorar mucho, no me gusta demorarme mucho con los intros, tipo nada. Me dieron esto, y también unos flaps, no sé si lo ven ahí, me dieron unos flaps, para, tipo, probar a ver con qué me siento más cómoda para pelar todo el 600, porque vieron que yo les dije que le iba a hacer una, tipo, lavada de cara, así, rapidita. Quiero, tipo, en el próximo video, lo voy a empezar a pelar, y quiero mostrarles cómo ustedes, si no cuentan con presupuesto para pintar su autito, quiero mostrarles cómo con aerosol se puede pintar y puede quedar muy bien. Yo sé que mucha gente va a decir, ah, no seas rata, bla, 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 pero hay gente que realmente no la tiene a la plata, yo en este momento, por ejemplo, no la tengo para pintarlo bien, aparte que ya saben cuál es el proyecto, que es hacerlo tipo abart, y no la tengo ahora, pero tampoco me gusta verlo así, entonces digo, voy a aprovechar y les voy a mostrar a los chimuelos que con un par de aerosoles pueden pintar su autito y puede quedar muy bien, puede quedar muy bien, de verdad, puede quedar muy bien. En eso les voy a mostrar todo el proceso de cómo lo voy a pelar, le voy a hacer un par de reparaciones, voy a poner un poco de antióxido en ciertas partes, les voy a enseñar cómo encintarlo, cómo es el trazo que tienen que dar, todo bien explicado, mucho mejor que cuando pinté el vano, cuando pinté el vano lo pinté directamente, no les enseñé el proceso, digamos. Así que ahora quiero enseñarles todo para que si alguno tiene un autito que le falta un poquito de amor a la estética, sepan que con un par de aerosoles pueden hacer que se vea muchísimo mejor, hasta que puedan juntar la plata para pintarlo bien como corresponde. Así que hoy qué vamos a hacer, vamos a pintar las llantas del 600, les voy a mostrar el paso a paso cómo pintarlas. No las voy a pintar con compresor, obviamente. Una, porque no tengo ganas, no tengo ganas de preparar la pintura y todo eso, eso no me gusta tanto. Me gusta más pintar con aerosol, pintar con aerosol siempre fue más lo mío, a pesar de que las llantas que yo pintaba, que les voy a dejar fotos acá para que las vayan viendo, las llantas que yo pintaba, las pintaba con pintura bicapa, con el compresor, pistola para pintar, todo como corresponde, las laqueaba todo, les ponía mi calco, todo, la verdad que quedaba muy, muy, muy piola. Así que, pero, me di cuenta después que me gustaba más tipo pintar, es menos engorroso, hay que hacer mucha preparación para pintar con el compresor, y no tengo muchas ganas, así que dije voy a comprar un aerosol, como hice siempre con las llantas del 600, que siempre estuvieron pintadas con aerosol. Y les voy a enseñar cómo son los pasos, por si no saben, lo pueden hacer con cualquier tipo de llanta, no solo esta. Lo que sí les recomiendo es que arriba le tiren una laca en aerosol, para que les dure, porque con los lavados va perdiendo el brillo, digamos, y es por eso que las tengo que pintar, por lo menos cada dos años las tengo que pintar. Así que, bueno, eso, les voy a mostrar todo el proceso, les voy a enseñar, voy a ir haciendo rueda por rueda, les voy a enseñar cómo empapelar bien. Esta es una llanta media complicada, porque no es como, por ejemplo, si agarramos las Long Beach del Bora, las que traía el Bora, que nada, que hay que tapar la cubierta nada más. En este caso es mucho más complicado, porque yo tengo que tapar toda la estrella diamantada y el aro, porque lo que queremos pintar en este caso solo es la parte de adentro, y la llanta la vamos a dar vuelta y también la vamos a pintar por dentro. Así que ese es el proceso que van a ver hoy, así que anímense, es un bolazo, lo pueden hacer ustedes en su casa, tienen que tener un par de precauciones no más, pero es muy fácil y encima es muy divertido, a mí me encanta y me copa. Así que ¡vamos! Bueno, ahora que ya limpiamos las ruedas porque estaban bien cochinas y si le daba con la lija era como que me las iba a empastar y no tenía ganas de estar cambiando de lija cada dos por tres, le voy a dar a todas las partes que quiero pintar con una lija para sacar un toque de pintura vieja. Si ustedes tienen tipo llantas no como estas, sino una llanta normal que trae cualquier auto, denle con una lija 1500, 2000, no le vayan a dar con una 600 porque puede que rayen mucho la superficie y después cuando pinten se noten los rayones, en cambio yo ahora les voy a mostrar como son estas llantas y que así le de con una 150 los rayones no se notan, no comentan ese error. Si ustedes ven, ven que tiene eso todo así, no lo manchado sino esa textura, esto no es como que le pase lija a esto, no es lo mismo. Si ustedes tienen una llanta normal no le vayan a pasar con un grado de lija 150 porque les va a quedar toda rayada y de ahí no van a poder sacarle las rayas o les va a costar una banda. Esta sí, y bueno le voy a pasar mucho, yo creo que le voy a pasar una 600, pero ustedes tengan cuidado porque para algunas llantas la 600 es mucho, así que tengan cuidado, yo le daría, si tiene una llanta por ejemplo de un Gol, un Corsa, todo ese estilo de auto, Bora, Vento, etc. Denle con lo más finito que puedan, tipo una 1500, 2000, les recomiendo, antes de tirar la pintura. Bueno, ya las ligé, ahora lo que necesitamos es cinta, tijera o cúter, y algo para empapelar que puede ser diario, revistas, papeles, en este caso no tengo, así que lo voy a hacer con bolsa. Así que van a ver el proceso del empapelado, les voy a dar un par de tips. Tienen que ser extremadamente prolijos en el empapelado porque es uno de los primeros pasos para que quede bien, aparte del lijado, para dejar bien la superficie. Pero el empapelado es muy importante y más en este caso como estas llantas, que son tipo bicolor. Bueno, ahora es la parte más fácil esta, la de tapar la cubierta, que como les dije, mucha gente la hace con cartas. Yo lo hacía con cartas antes, pero dejé de pintar y las tiré, obviamente. Ahora, lo que hay que hacer es, con la cinta, ir bordeando todo esto. El problema no es tanto esto, a ver, puede costar un poquito. El problema es, como les muestro, es acá. Es este maldito borde. Siempre me costó, es complicadito, pero se puede, se puede. Pienso que van a quedar muy bien, así que voy a sacar una foto del antes y el después. O sea, esta es una llanta, una llanta, miren todo lo que me estoy demorando. Pero bueno, vale la pena todo el tiempo invertido en nuestros autos. Amén. ¡Gracias! Bueno, la pintada es fácil. Yo primero recomiendo siempre, siempre pinté así. Puede que agarren y me digan, no, que estás pintando mal. Bueno, es como yo pinto. Yo lo que hago es dar una mano bien finita, primero, y siempre primero pinto la parte de atrás. ¿Por qué pinto la parte de atrás? Porque si yo pinto la parte de adelante y la dejo divina, es probable que cuando pinte la parte de atrás, se pulverice la parte de adelante y quede un toque pulverizada. Entonces yo prefiero primero pintar la parte de atrás y luego darle un buen acabado a la parte delantera. Es decir, que siempre si van a pintar la llanta completa, como hago yo, pinten primero la parte interna, la que no se ve, digamos. Que en realidad, aunque no lo crean, si le ponen, por ejemplo, van a pintar la llanta color blanco, si dejan la parte de adentro negra, apaga mucho la llanta. Pero si la pintan blanca también, eso hace que se refleje un poco la luz y le da como más power. Lo aprendí con mi experiencia de un par de años de pintar. Así que ahora vamos a pintar. Este es el color. No sé si les conté que fui a la pinturería de los chicos de DC que siempre nos dan una mano gigante y estamos haciendo un desafío, así que se los dejo acá. Bueno, como ustedes saben, yo quiero pintar el 600. Les dije que lo iba a pintar de una forma económica y fácil. Así que mi idea siempre fue pintarlo con aerosol. ¿Qué pasó? Vine a la pinturería de los chicos, que voy a dejar su Instagram acá abajo, y me dijeron, me hicieron un desafío. Tipo que si la pinturería llega a los 10.000 seguidores, ellos me regalan todos los aerosoles que necesito para pintar el 600 y que vuelva otra vez a la vida y que se vea bonito, flamante, hermoso, divino. Así que vayan y síganlo. Les voy a dejar su Instagram en la descripción. Se los dejo también acá abajo. Estamos acá con los chicos, así que vayan a seguirlos. Porfis, porque son unos genios y la verdad que si llegan a los 10.000 acá, que me den toda la pintura para el 600 sería muy, muy, muy espectacular. Igual les voy a mostrar un poquito ahora la pinturería, para que conozcan. Tipo hay gente, pero no importa. Miren todos los aerosoles. Tipo están todos los aerosoles para pintar lo que se les ocurra. De todo. Están bien, bien equipados los chicos. Allá hay más aerosoles. Así que bueno. Hola Dami. Hola Dami. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Así que bueno, ya saben, vayan a seguirlo a los chicos para que la bolita vuelva a la vida y se vea bonita. Y también la verdad que me gustaría mucho porque es una forma de mostrarles a ustedes que con un par de aerosoles, una buena técnica, se puede pintar un auto completo y que quede flamante. Así que ahora vamos a proceder a pintar. Primero hay que agitar muy bien el aerosol. Yo estoy por lo menos dos minutos seguro agitándolo para que se mezcle bien. Y damos una mano bien finita a la parte trasera primero. Bueno, después de haberlo agitado un rato, vamos con la primera mano. Vamos a empezar por acá. Mano finita, porque recuerden que queremos una mano finita para, como no vamos a poner primer, que el primer para los que no saben es una imprimación, es decir que ayuda a que la pintura se adhiera. Voy a girar esto porque voy a pulverizar todo el teléfono. Es mi medio de trabajo. Giramos. Bueno, eso. Que cubra poco. Ok. Listo. Vamos a dejar que seque. Yo les recomiendo esperar. Generalmente son de secado rápido, así que vamos a esperar cinco minutos. Vamos a dejar. ¡Gracias! 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 Después de ya haber sacado todo el papelerío, ya quedaron, miren ese brillo. Tengo que limpiar ahora esta parte, digamos que se ensució con el pegamento de la cinta, pero les voy a mostrar una que está sin hacer para que vean que no tiene color prácticamente, no tiene brillo. Sí tiene brillo el diamantado, pero no la llanta. Y ahora voy a mostrarles, o sea, se nota acá la china. ¡El brillo que han levantado! ¡Están hermosas! ¡Me encanta, me encanta, me encanta cómo ha quedado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Está hermoso! ¡Me encanta cómo ha quedado, de verdad! Así que ese sería el video por hoy. Así quedan las llantas, obviamente, como verán, y se unan nada más. En este tipo de llantas demora mucho el trabajo porque hay que encintar, empapelar muchos detalles y hay que ser muy minucioso porque, para que no se pase la pintura, la parte diamantada que es tan linda. Pero en una llanta común basta con encintar, como vieron, la cubierta nada más y todo lo otro se pinta. Eso en medio día lo hacen. Pasa que, bueno, la verdad que es un trabajo bastante pesadito. No pesado, pero hay que ser muy minucioso y por eso me lleva tiempo siempre hacerlo. Yo creo que lo que voy a hacer ahora va a ser comprar una laca en aerosol para tirarle arriba y protegerlas un poco más porque ese metalizado con el roce, el tiempo, los lavados y todo se va yendo. ¿Qué les recomiendo? Si van a pintar una llanta con aerosol sí o sí pónganle laca porque, por ejemplo, si son de usar productos de detalle y le ponen un limpiador férrico, el limpiador férrico le va a sacar todo, le va a sacar. Si pusieron un color metalizado, chao metalizado, muere con el férrico porque el férrico es potente como para sacar el polvido de los frenos, es decir, que es muy agresivo para los aerosoles. Así que les recomiendo eso, que tengan mucho cuidado y que siempre le tiren laca arriba. Lo próximo que van a estar viendo en mi canal lo que tengo que hacerle al 600 es un service al carburador que, como muchos saben, muchos no, tiene un carburador de Renault 12, un 34, al cual le tengo que cambiar todas las juntas, el tipo, la juntita, el tipo, el diafragma o como el llamen de la bomba de pique, todo el kit que viene cuando le vamos a hacer un service al carburador. Eso se los voy a mostrar por si se le quieren hacer a sus autos. Los carburadores de una boca son prácticamente todos muy parecidos. Si no les puedo mostrar porque tengo también el original del 600, podemos ver los dos carburadores. También tengo que cambiarle la junta del cárter. Tengo que hacerle todavía, que me dijeron muchos que le hiciera el inserto al espárrago. Les dejo el video acá arriba para que lo vayan a ver de cuando cambié la correa, que me surgió un problema. Así que muchos me dijeron que le haga un inserto, así que busqué info, le pregunté a mis amigos, todo, y más o menos me han enseñado cómo hacerlo, así que también eso. Así que tenemos video de service del carburador, el cambio de junta del cárter, sí o sí, ese inserto, que está buenísimo porque en realidad les va a servir para todo. Toda rosca barrida que tengan o robada, como le decimos nosotros, se lo van a poder hacer. Y próximamente, como verán, Bremen ya me dio las cosas para empezar a pelar el 600 y el desafío que vieron hace un ratito es para la pintura. Les voy a enseñar cómo pintar un auto con aerosol, como les dije antes, para que vean que puede quedar muy bien. Y también le voy a estar sacando un bollito que tiene el auto en la trompa, con una idea que me dio Juan. Así que, bueno, gracias Juan por la idea. La verdad que no se me hubiese ocurrido jamás. Así que, nada, yo creo que mañana, o sea, ustedes cuando estén viendo este video, seguramente yo esté pintando las otras llantas, o empapelando las otras llantas, pero es algo que revive un montón el auto tener unas llantas bien pintadas. Así que si tienen la oportunidad, si tienen sus llantas opacas, o un poquito de rayadas, o ya las habían pintado, o se las habían pintado y están perdiendo, con este video lo tienen que hacer, se tienen que animar. Denle vida, el auto revive un montón con las llantas. Cuando unas llantas se ven bien y brillan y se ven limpias y bien pintadas y todo... Me encanta. Así que, bueno, también les quería comentar que con LP estamos haciendo una rifa. Sí, señores. Sé que van a decir, u, otra rifa. Ah, ¿otra rifa vas a hacer? O, ¿cómo te aprovechas de la gente? O, ¿por qué no vas a trabajar? O... Sí, trabajo. Trabajo en la estética. Tengo una estética vehicular. Le hago cosas a mis dos autos. Le enseño a gente. Doy cursos de estética online. Vendo productos de Ternova. Vendo productos de MQ. Vendo productos de Escape Sinetti. Y estoy... Hago todo eso... Nada, dormimos... El día tiene 24 horas. Dormimos 8 en 16 horas. Lo hago. Todo eso. O sea, yo estoy... Desde que me levanto hasta que me acuesto. Con las redes, con las cosas, con los tratamientos. Vendiendo productos. Coordinando con esto. Coordinando con otro. Haciéndole publicidad a las marcas. Todo. Así que no digan, me busquen, me dejo. O sea, que a vos no te haya salido no es mi problema. Y de última, si no te gusta. Si me criticas. Es porque seguramente... Es probable que no te guste tu trabajo. Y bueno, hacete el youtuber y fíjate. Y vas a ver lo complicado que es llegar a esto. Y poder hacer todas las cosas que hacemos nosotros. Así que volviendo al tema. Directamente no les voy a contestar. O sea, me chupan un huevito los haters. No se han dado cuenta que me chupan un huevito. Porque sigo haciendo las cosas que me gustan. Y sigo y tengo mis dos autos. Y soy súper feliz. Y le hago todo lo que quiero a mis autos. Y... Me encanta. Y me pone muy feliz. Por eso amo a la gente que me tira buena onda y buenas vibras. Porque me hacen disfrutarlo todavía más. Así que haters... A llorar al campito. Como decimos en San Juan. Así que la rifa. Me hablaron los chicos de LP Pro Racing. Que les dejo el Instagram acá por si quieren ir a chusmear. Tienen... Hacen un montón de laburos. Se dedican a la competición. Son unos genios. Ellos me dieron los resortes MPI para la leva nueva que va a llevar el súper. Entonces... Me hablaron antes de ayer, creo. Sí, antes de ayer. O sea, para ustedes va a ser tres días. Bueno, no importa. Eh... Me hablaron y me dijeron. Queremos que tu súper esté andando. Porque es verdad. Me está costando mucho el tema de juntar la plata para comprar los aros. Y me dijeron. Queremos que corras el track day. Así que te damos unas cosas de competición. Y hace una rifa. Les voy a pasar a mostrar. Acá les voy dejando las fotos de las cosas que me dieron para hacer el sorteo. Tenemos un corrector de leva. Bueno, como vieron, corrector de leva. Un radiador de aceite. Y una tapa a fear racing. Y al último se agregó un recuperador de aceite con el filtro. Así que... La rifa va a valer 250 pesos. Les voy a dejar en el primer comentario el link para que compren la rifa. Y es el mismo método de siempre. Acá abajo... Oh, mágicamente apareció una rueda ahí atrás. Van al link que les voy a dejar abajo en la descripción. Y en el primer comentario que van a ver. Se meten ahí. Sale 250 pesos. De ahí van a este mail que lo dejo acá un rato largo para que vayan. Busquen la agenda. Busquen una lapicera. Y lo anoten. O lo anoten en algún lado. Les doy tiempo. Mandan la captura del comprobante que les va a dar Mercado Pago a ese mail. Que lo sigo dejando por acá. Con su nombre completo. Su teléfono. Para yo comunicarme si ganan. Y les pido que me manden su número de teléfono con la característica. Porque a veces me mandan tipo 153, 92, 85, 38. Y yo onda... O sea, si marco ese número no me va a llevar a ningún lado. Necesito que tenga la característica primero. Y nada más, chicos. Con eso van a estar participando. Yo ahí nomás les asigno un número. Generalmente tengan paciencia. Les puedo llegar a contestar con un día o dos días de retraso. No se preocupen. Me llegan todos. Si ustedes mandan el mail como corresponde. La captura, el nombre y su teléfono. Yo les contesto con el numerito que les va a tocar. Eso se va a sortear el día 21, 21 de marzo. Con la quiniela nocturna nacional. ¿Sí? Va a haber un solo ganador. Un solo ganador. Se va a llevar todos los premios, digamos. No es que van a haber varios premios. Va a haber un solo ganador. Y se lleva todo el combito. Para meterle a su autito. Y si no tiene un autito al que le puedan ir esas cosas. Las puede vender. Puede hacer lo que quiera. Así que, nada. Estoy re emocionada. Porque la verdad que nunca había hecho una rifa con elementos de competición. Y creo que se van a copar. Está piola. Así que, bueno. Gracias a los que se están quedando hasta acá. No se que le pasa a Mauricio. Mauricio se llama mi gimbal. Les pongo nombre a las cosas. Que abrimos la pestaña miembros. Para dos cosas. Para los cursos de detail. Ustedes si ponen donde dice unirse. Que debe decir por acá abajo. Que van acá abajo. Y van a ver unirse. El curso de estética automotriz. Y las Chimuelos Army. Las Chimuelos Army. O sea, si ustedes se meten. Les va a salir las ventajas de cada cosa. Uno es el curso de estética vehicular online. Que vamos a hacer uno por mes. Y lo otro. Es el club de los Chimuelos Army. Que pagando 100 pesos por mes. Tienen acceso a un video en vivo. Todas las semanas. Los detrás de cámara. Digamos los bloopers. Todo eso. Videitos adelantos. De videos. Antes de sacarlos a la luz. Digamos. También. Tienen una insignia. Después. Al lado de su nombre. Es decir. Que cada vez que comenten un video. O en los chats. Salen con una insignia. Al lado de su nombre. Es decir. Como que se destacan. También. Publico cosas. En la pestaña comunidad. Para miembros. Es decir. Cosas que no publico. Normalmente. Acá en YouTube. Videos de mi día a día. Cosas que no publico. Porque no me parecen adecuadas. Para el canal. Pero que hay gente. Que las quiere saber. Estar tipo. Más. Más conmigo. Digamos. Más pasando el día a día. Subo fotos. Subo comentarios. Les pregunto. Cuando hacemos el vivo. Y todas esas cosas. Estamos con un contacto. Más cercano. Con los chimuelos. Así que nada. Gracias a los que ya están. Dije que apenas llegara. A los 15. Los iba a nombrar en un video. Así que yo creo que ya en el video. Que sigue a este. Vamos a estar nombrando los primeros 15 chimuelos que se sumaron. Que les agradezco un montón. Porque la verdad que me ayudan una banda. Una banda. Me ayudan a seguir con todo esto que me gusta. Así que bueno. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Les agradezco un montón. Espero que les sirva el video. Y quiero que me digan. Si tienen auto. O moto. O bicicleta. O lo que tengan. Quiero que me digan. De qué color es. El auto. O la moto. O la camioneta. O la bici. Que tienen. Y de qué color. Le pintarían. Las llantas. Si les diesen a elegir un color así. Te regalo un aerosol. De qué color las pintarían. De qué color es el vehículo. Y de qué color pintarían las llantas. Me lo dejan acá abajo. Quiero leer. Y nada. Los quiero un montón. Mucho. Los quiero mucho chimuelos. Los veo en el próximo video. Chau.